Un video más diciendo que Operación 7 apesta, que curioso que este video sea tan viejo y nada haya cambiado desde entonces Recuerda dejar tu me gusta, si se portan muy bien mañana les traigo un video nuevo de Operación 7 Así que portense bien y tendrán uno espectacular con hacks y toda la cosa ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, antes que la revisa la descripción y dale like a la página de Facebook Sígueme en Twitter, ahí está la descripción Y ahora, aparte de seguirme en Twitter, manden un tweet diciéndome ¡GENERAL! No, 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 eso no, eso no, mejor manden un tweet diciendo algo más sencillo Tortuga acaramelada en Twitter, Twitter, pongan Twitter, no Twitter, si ponen Twitter son unos cabeza de perro Y bueno amigos, vamos, vamos a derrotar aquí a este insecto que, bueno, aniquiló a mi camarada Esta misión nunca la he jugado, aquí ya me quedé atrapado como todo un gilipollas Este vato ya me conoció, se me quedó viendo, no me veas, te enamoraste de mí, ¡qué chingados! ¡Largo aquí cabeza de perro! ¡No vas a salir en mi video! Te voy a tachar el nombre ahí cabrón, ya vi que me conociste ¡Ay no! ¡Pero qué pu... o sea! ¡Ay hacker! ¡Oh qué mierda! ¡Por qué chingados! ¡Me dispara! ¡Ay no! Y aparte está super lagueado el cabrón ese ¿Cuándo voy a poder aniquilarlo? ¡Nunca! ¡Nunca! Ok Están disparándose así todos entre todos Pero ninguno me ayuda, ¿dónde están todos? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está la acción? ¡Este juego es una mierda! ¡Ay! Vas a jugar Operación 7, te vas a divertir mucho, Sergio ¡Semejante, gilipollas! ¡Cómo me derrotó! ¡Con una pistola de mierda! ¡Vean, me derrotó con una pistola hecha con media... media polla de cajaguate! ¡Y me ganó! Tiendo que yo le disparé, no nada más le disparé, sino que fui rápido al dispararle ¡Ahí está el hijo de puta! ¡Ay! ¡Ay serás gilipollas, cachero! ¡Compre, vive, dile a tu papá que te atasque de caja el culo, por favor! ¡Y largo, largo de este juego! ¡Pero es que es la ventaja de todos! ¡Vamos a tu papá! ¡Quiero, quiero ser bueno Operación 7! ¡No te preocupes, hijo! Voy a probar que seas un completo pendejo Y te voy a comprar todo lo que pinche quieras Todavía los cabrones ahí van y les compran las pinches pendejadas Aprendan a jugar en lugar de andar con pendejadas Ese francotirador y me va a poner una putiza ¡Ay no, pero me va a dar cien! ¡Todos me pegaron el pinche francotirador de mierda! ¡Más cash por la cola deberías de tener! ¿Por qué chingados permiten estas pinches ventajas super duper? ¡No son ventajas normales! ¡Es que si pagas dinero te pueden hacer un puto dios en segundos! ¡Pero no! Como yo no invierto en pendejadas La neta ya saben que yo no invierto en pendejadas como este juego Pues por eso pierdo Porque yo no tengo cash hasta en la cola Tiene estos pinches cash ¡Asistencia! ¡La puta primera vez que mato a alguien es una fucking asistencia! ¡Wow! ¡Gracias! Si no dejas tu like eres un cabeza de perro Pero de los más culeros De los más fastidios Mira, este lo voy a agarrar aquí ¿Cómo? ¡Vagina con hongo se llama este cabrón! ¿Cómo chingados? Fue capaz de derrotarme si yo anticipé su llegada ¡Ah, claro! Lo único que puedo explicarle es que es un cachero de mierda Ya sabemos todos, ¿no? Sí, es un cachero No sé la neta si cachero Significa cuando te pegan así con el puto Con esa pendejada No sé si eso es cachero O es que le ponen dinero Yo cuando digo cachero Me refiero a las personas que gastan dinero en Operación 7 ¿De qué sirve que sea un puto juego gratuito? De aquí a los dos ¡Oh! ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Mate a DF! ¡Hit shot! ¡Hit shot! ¡Pobre insecto! ¡De frentito! ¡Me fui directo! Eso me falsa a los francotiradores De frente me fui Y él ha estado comiendo mierda por otro lado ¡Me lo chingué! No, si les digo Cada vez me vuelvo más pro Aquí viene uno Ay, disparé antes de tiempo Seré gilipollas ¡Seré gilipollas! Sergio, ya no me gustan tus... Pues vete a la verga ¿No te gusta mi video? Vete a la verga Acabo de ver tu video Me lo vete a la verga Pero sí me vete a la verga No, pero que me guste tu video Ah, bueno, pues Entonces no me voy a la verga No, sí vete a la verga De todas maneras Porque ando enojado ¡Por eso! ¡Por eso ya no voy a jugar Operación 7 ¡Por eso ya he visto! Yo he visto videos Que hace gente de Operación 7 Que dice casi las putas mismas frases que yo ¿Y saben qué? No me enoja ¡Me gusta! A mí... Yo no soy de esos pendejos Que dice ¡Ay, no me copió! No, eso se me hace una putadora pendejada Para mí es un honor Que la gente Haga videos imitándome ¡Qué chingón, la neta! ¡Qué chingón! Que digan mis frases ¡Qué chingón! Aunque no me mencionen Me vale un carajo Porque se me hace bien cabrón Bien chingón Que me imiten Saludos a todos ellos De buena manera Gracias por hacer eso Que es una especie de homenaje a mí Aunque a veces no me mencionen Yo sé que lo hacen por mí Y no me molesta que lo hagan Sigan haciéndolo Ya después encontrarán su propio estilo Así empezamos todos Ay, se me mueve la mira más que tu puta Y bueno Tenías que ser un fucking cachero de mierda Si no Si no tienes cash No me ganas Si no tienes cash No me ganas Pinche cabeza de perro Vamos 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 Misión nueva Operación Voy a terminarla Porque estoy planeando hacer una especial de subir nivel después de un puto año Ay no Pero pinche cachero de mierda Es el mismo Es el mismo Es el mismo Como Fucking Me está atacando y atacando Me voy por otra La jugada de Puerto Rico Me voy por Puerto Rico ahora Vámonos Vámonos La jugada de Puerto Rico Mucho cuidado Aquí me voy Quítate cabeza de perro Quítate cabeza de perro A ver Ahí está pinche cachero Mira La combinación neta Que combina mejor Una pinche cabra que tú ¿Por qué quién chingados va vestido así? Nadie Nadie La gente que ha visto el traje que uso Se ve bien elegante Aquí bien vergas Y estos cabrones Mierda Ay pero esto es la puta Misión de los francotiradores ¿Qué? Mierda Ya 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 me enojé Super Saiyan Attack You will You will Spider-Man Attack You will Fucking Fucking Fuck you Ay como me cagan estos hijos de puta Lo peor es que han de creerse bien pro Váyanse a la verga los dos Mi mono se cansa más rápido que tu puta madre Allá viene uno Allá viene Me lo voy a chingar Aquí en las ramitas Estoy en las ramitas Allá viene Ya me cacharon a la mierda Corre Corre Pendejo Agáchate Agáchate Esta es estrategia wolf Esta es la jugada super wolf Agachadín Corre 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 Ahí Corre 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 Agáchate Agáchate La jugada super wolf Agachadín Costa de agacharse a lo pendejo Como un gilipollas Hasta encontrar la puta salida No veo a nadie Ahí viene Pero como le ganó Y todavía el cachero de mierda Ese se atreve Mierda No Vato No Te odio Luz Youtube Sabe Que pedo con mis inscritos Es para que sepan Mi odio Los odio a todos los que juegan Operación 7 Y que me ganan Cada uno de los que me gana Es un gilipollas No, no es cierto Pero mucha gente Ahí no Como dicen Seguro ahorita va a estar Ahí no va a faltar el típico pelotudo El cabeza de huevo Que va a estar comentándome Yo soy bien vergas En Operación 7 Pero porque le meto cacha Hasta la puta cola Neta Que me vale un carajo Y te hace Un completo pendejo De letras mayores Y cada que ustedes vean Que alguien comente eso Veanlo como No le comenten nada Solo veanlo como Un pendejo Cabeza de huevo El que comente A ver Que era lo que iba a comentar Ah, el que comente Que él sabe jugar mucho O que intente darme un consejo Así venga en buena manera Y me trata de ver Dar un consejo Díganle eso No le digan nada Perdón Solo Solo veanlo de mala manera Veanlo así Con ojos de desprecio Con ojos de Gilipollas Gilipollas Ay, ay, ay Ya me están atacando Por la espalda ¿A dónde? ¿A dónde? Dijo Ninel Conde Ay, pero ¿Cómo le puedo ganar? Dejen su me gusta al video Quiero que este video Llegue a 10 mil reproducciones Antes de que se termine este año 10 mil reproducciones Fíjense ahí la fecha A ver si lo logra A huevo lo logró No ocupo ver la puta fecha Yo sé que va a llegar A 30 mil millones De reproducciones No, no es cierto Tampoco No te pases de verga Vámonos corriendo Corre, corre, corre Que nadie te puede casar No me podrás atrapar Soy el hombre ejequible Ay, esta puta Nunca había jugado Esta puta misión Pierdo Fuck you Bye Suscríbete Si no te gustó Pues afecta la verga Bye